Nuestro Amante Padre Celestial En estos momentos acudimos a tu trono de gracia por medio de nuestro único Abogado y Mediador, tu Hijo Amado suplicándote que en tu infinita misericordia me des fluidez de palabra me des tu ruas, tu Espíritu para que el tema que vamos a compartir sea realmente de tu agrado y de bendición para cuantos sientan el deseo de estudiar lo que va a suceder después del milenio en el nombre de tu Amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias Amén Amén Bien mis hermanos Siguiendo con el desarrollo de todo que va a acontecer después de la imposición de la ley dominical con la abominación desoladora En nuestro anterior tema estuvimos haciendo referencia al milenio ¿Dónde iba a tener lugar el milenio? ¿Dónde están esos tronos? ¿Dónde están los libros mediante los cuales los redimidos van a juzgar a aquellos que no estén entre los vivos? ¿En la tierra? ¿O en el cielo? Si los justos serán arrebatados para el encuentro con su Salvador Estuvimos también meditando Que la tierra como consecuencia del derramamiento de las siete postreras plagas Quedará totalmente destruida y vacía Será un caos Los impíos que estén vivos Cuando aparezca el Salvador en las nubes de los cielos con toda su gloria Con la gloria del Padre y con la gloria de los ángeles que le acompañan Esa misma gloria hará que los impíos no la puedan soportar y morirán con el resplandor de su venida Y ahí comenzará el milenio En la tierra no habrá nadie Solamente estarán Satanás y sus ángeles Contemplando lo que han hecho por causa de su propia desobediencia Pero hay algo muy importante que vamos a meditar Pasa el milenio Y nos dice el verso 5 de Apocalipsis capítulo 20 Pero los otros muertos Es decir, aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección Es decir, todos los impíos Los que habían muerto antes de la segunda venida del Redentor Y aquellos que murieron como consecuencia del resplandor de su venida Pero los otros muertos No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección Es evidente que si analizamos bien el texto con el contexto de la escritura Nos indica que los otros muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Es decir, todos los impíos No volverán a vivir No volverán a resucitar Hasta que se hayan cumplido los mil años Y nos sigue diciendo el verso 6 Bienaventurado y santo El que tiene parte en la primera resurrección ¿Cuál fue esa primera resurrección? La resurrección que cuando vino el Salvador Llamó a los justos que habían muerto Y los justos al escuchar su voz Salieron victoriosos de la muerte del sepulcro Dichoso, feliz, gozoso y santo El que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte No tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yahshua Y reinarán con él mil años ¿Dónde reinarán? En la tierra Totalmente destruida Totalmente vacía Que no hay nadie O estará diciendo Reinarán con él en el cielo Estarán con él en el cielo Veamos lo que nos sigue diciendo El verso 7 Cuando los mil años se cumplan Cuando el milenio se cumpla Satanás será suelto de su prisión En un sentido figurado Satanás está atado Está prisionero Porque en la tierra Al no quedar nadie No tiene a quien seguir engañando Porque la tierra queda totalmente destruida y vacía Pero después del milenio Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión ¿Por qué? Debemos entender lo que va a ocurrir después, hermano Verso 8 Y saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra Agok y Amagok A fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales es como la arena del mar Innumerable Miles de miles de millones de personas Desde el primer impío que murió Hasta el último que murió Como consecuencia de la segunda venida Del hijo del hombre Dice que saldrá a engañar a las naciones Los impíos cuando resuciten Volverán a tener el mismo carácter Que cuando ellos fueron llamados al descanso Serán resucitados con la misma mentalidad En las cuales fueron llevados al descanso Allí habrán reyes Gobernantes Conquistadores Guerreros que hacían temblar a los enemigos De allí surgirán todos en esa segunda resurrección Con el mismo carácter Con el mismo ímpeto belicoso Con la misma rebelión Con la misma enemistad Hacia el creador del universo Los carácter Los caracteres de ellos no van a ser transformados Porque el tiempo de gracia Ya terminó antes de la segunda venida Del redentor Cada uno surgirá En esa segunda resurrección Con el mismo cuerpo Y con la misma mente Que tenían cuando fueron llamados al descanso Y recordemos bien Y analicemos bien Lo que dice el pasaje Del verso 8 Y saldrá a engañar A las naciones Saldrá a engañar ¿Por qué? Porque así como él aparecerá Ahora Antes de la segunda venida Del redentor Haciéndose pasar Por el Mesías Siendo el anti-Mesías Las que el mundo espera De ahí la importancia De poder entender Cómo será la segunda venida Del Hijo del Hombre Para que cuando aparezca Lucifer Satanás Imitando al Salvador Haciendo los milagros Que él hacía Hablando como él hablaba Porque Satanás Es un ángel caído Y tiene la potestad Tiene la facultad Tiene el poder De imitar A las personas Hoy podemos decir Que hay demonios Personificados En personas Y por eso La sociedad está tan mal Porque son demonios Personificados En las personas Y el mundo Está completamente Hecho un caos En esa segunda Resurrección Satanás Saldrá a engañar A todos aquellos Sempíos Miles de millones Que van a estar A su disposición Y por supuesto No se hará pasar Por Satanás Se hará pasar Por el mismo Mesías Y posiblemente Les diga Todos ustedes Han sido Resucitados Por el poder Que hay en mí Ahí ven ustedes Que hay una ciudad Amurallada Es pequeña Para nosotros Podemos unirnos Podemos planificar Una batalla E intentar Conquistarla Porque ahí Está el enemigo Que nos quiere destruir Engañar Tiene que ser así Más o menos Hermano y hermana Uno no puede engañar Diciendo la verdad Te engaña Diciendo una mentira Disfrazada de verdad Y saldrá A engañar A las naciones Que están En los cuatro ángulos De la tierra El número De los cuales Es como la arena Del mar Y nos sigue diciendo El verso 9 Y subieron Sobre la anchura De la tierra Y rodearon El campamento De los santos Y de la ciudad Amada Y de los jim Descendió Fuego del cielo Y los consumió Es evidente Que cuando Los impíos Resucitan En la segunda Resurrección Y Satanás Representa Que sale Suelto De su prisión Es porque La santa ciudad Ya ha bajado Y está Posesionada En la tierra En el lugar Que indica En el monte De los olivos Por eso Satanás Reúne A toda esa Vasta multitud E intenta Seducirlos Los engaña Con un solo Propósito Subir Sobre la anchura De la tierra Y rodear El campamento De los santos Rodear La ciudad Amada Rodear La nueva Jerusalén Con que propósito Con el propósito De conquistarla Hay que entender Y analizar Texto Con texto Ubicándonos En este momento Correcto Y precioso Para poder entender La voluntad De nuestro Padre Celestial Y cuando Satanás Con toda aquella Vasta multitud Avanzan Hacia la ciudad Amada Avanzan Hacia la santa Ciudad Avanzan Hacia la nueva Jerusalén La rodean Con la intención De conquistarla Dice El verso 9 Y de Elohim Descendió Fuego Del cielo Y los Consumió Nos sigue diciendo El verso 10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaba La bestia Donde estaba El sistema Papal Donde estaba El falso Profeta Donde estaba El mundo Protestante El cristianismo Apóstata Y serán Atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Mientras haya Material combustible A quemar No van a estar Ardiendo Por toda la eternidad Como estuvimos Compartiendo Nuestro anterior tema Malaquías Capítulo 4 Verso 3 Dice Hoy haréis A los males Los cuales Serán ceniza Bajo la planta De vuestros pies En el día En que yo actúe Ha dicho Yahweh De los ejércitos El fuego Purificará La tierra Y nos sigue diciendo El verso 14 Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es La muerte Segunda La muerte Segunda Con el fuego Purificará La tierra No quedará Nada De recuerdo De lo que se ha hecho En esta tierra Por causa Del pecado Entonces Se cumplirán Las palabras Que hallamos En Apocalipsis Capítulo 21 Verso 1 Que dice Vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y al mar Ya no existía Más Cuando la tierra Quede purificada Por el fuego Vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y al mar Y al mar Ya no existía Más Y dice el verso 4 Enjugará el ojín Toda lágrima De los ojos De ellos Ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Cuando eso sea Una realidad La mente De todos los redimidos Olvidará El pasado Olvidará Todos aquellos Que se perdieron Porque no Obedecieron O porque no quisieron Escuchar La verdad Amigos Familiares Enjugará el ojín Toda lágrima De los ojos De ellos Ya no habrá muerte Ni llanto Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Las primeras Cosas Pasaron Todo Quedará En el olvido Y los redimidos Vivirán gozosos Por toda la eternidad Se cumplirán Las palabras Que hallamos En el libro De Isaías Capítulo 65 Por ejemplo Isaías Capítulo 65 Verso 17 Porque aquí Que yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá Al pensamiento Y en el mismo Libro En el capítulo 66 Verso 22 Nos dice también Porque como los cielos nuevos Y la nueva tierra Y la nueva tierra Que yo hago Permanecerán Delante de mí Dice Yahweh Así permanecerá Vuestra descendencia Y vuestro nombre Viejo testamento Confirma El cielo nuevo Y la tierra nueva Lo mismo que hallamos En la revelación Y lo mismo que hallamos En segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 13 Dice que dice Salmos 37 Verso 11 Nos dice lo siguiente El salmista Bajo inspiración divina Dice Pero los mansos Los justos Los humildes Los obedientes Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia De paz ¿Quiénes heredarán La tierra? Los mansos Los humildes Los justos Los obedientes A sus mandamientos Veamos Isaías Capítulo 60 Verso 21 Y tu pueblo Todos ellos Serán justos Para siempre Heredarán la tierra Los justos Los obedientes Los que aman Al creador Guardando Todos sus mandamientos Incluyendo El cuarto mandamiento Que dice Acuérdate del sabat Para santificarlo Y concluyo La reflexión De ahora Con Mateo Capítulo 5 Verso 5 Nos dice así Bienaventurados Gozosos Felices ¿Quiénes? Los mansos Los humildes Los justos Los obedientes Los santos En definitiva Los que reflejan El carácter De Yahshua Los que son Uno Con él Los que han Permitido Que él More En el corazón De uno Para dejar De ser Pecador Y ser ahora Nueva criatura Para dejar De haber sido Simiente De la serpiente Para ser Simiente De la mujer Simiente De Yahshua Para que se Cumpan Las promesas Que hallamos En Juan Capítulo 17 Para que sean Uno En mí Como tú O padre En mí Para que ellos Sean Uno En nosotros Bienaventurados Los que son Uno Con Yahshua Bienaventurados Los mansos Bienaventurados Los que reflejan El carácter De Yahshua Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad ¿Qué carácter Es el que tienes tú Hermano y hermana? ¿Cuál es mi carácter? ¿Sigo siendo Hijo del trueno? ¿O estoy permitiendo Que mi vieja naturaleza Sea transformada Y el espíritu De Yahshua More En nosotros Para que al morar En nosotros Nos haga una nueva Criatura Y seamos Uno Con Él Para poder Heredar la tierra Y disfrutar Con Él Por toda la eternidad Gracias Padre Celestial Porque me has dado La oportunidad El privilegio De poder seguir Compartiendo Estas reflexiones Suplicándote Que en tu infinita Misericordia Sigas haciendo La obra Con cuantos Corazones Sinceros Sientan Deseos De estudiar Tu palabra Y podamos Prepararnos Para ser parte De entre los redimidos Y poder vivir Junto a ti Por tu gracia Y por tu misericordia Por toda la eternidad En el nombre De tu amado Hijo Te lo pedimos Y te damos Las gracias Amén Bien hermanos Muchas gracias Por estar Visitando Nuestro canal Si tú ves Que estas reflexiones Son de tu agrado Y son de bendición Para tu vida Y pueden ser también De bendición Para tus amigos Conocidos Familiares Hermanos En la fe Comparte Comparte Nuestro canal Comparte Nuestros temas Suscríbete Si no lo eres A nuestro canal Y así podamos Seguir también Recibiendo Toda la información Periódica En el momento En que se suben Cada uno De los temas Gracias Gracias Por vuestra Sintonía Que nuestro Padre Celestial Juntamente Con su Hijo Les protejan Y bendigan Es nuestro Deseo Y oración Hasta nuestro Próximo Encuentro Hermano Y hermana